Ahora camina sola, no temer la bola y cualquier cosa la aplica a la tola No temer eres de un ovario y nadie la controla Nunca más tu señora, ya no le importa lo que tienes para darle ahora Porque te arredizales y no le preguntan a papi Nadie le paga nada, trabaja, vaya fácil Corteárselo así, está llena de lucky Que quieren dársela de ágil Pero no te apuestas pa' cualquier imbécil Ella es demasiado como pa' andar con un perking No te pides fotos solita, se saca selfie La sube a su perfil, sabes que estás sexy Cualquiera quiera esa nena Todo queda loco cuando ella baila de esa manera Sé que te gusta darle corte de que estás buena Vienes a darme el problema Y sabes que no puedo hacer nada si se desenfrena Mueve esa cadera, dame lo que tú quieras Es que espera que te lleve a la cama, te ha que quemar llena De gana llega para la noche entera Preocupa que nadie se entera Maldita demonia, una santa en la calle En la disco se entona Le gusta el reggaetón y lo que suena de moda Mueve la nalga, se cree leona Mirándome con esa cara de cazadora Suelta, llega y deja la cola La pista de baile ya la descontrola Llega con la amiga y me aparece en su polola Y a loco como vos tampoco no le da ni bola A cualquiera ataca, atrás tiene ese tumbao Que te deja que sea auto mareado He visto como muchos guillan de malientes por su lado Y ella no le compra a nadie, no tiene resultado Solo busca zafaera Cree que nadie puede con ese booty hasta que llega Y me prueba Rica sin mente a candela Pica el escardo pa' la casuera Saciame de ese sabor morena Si esta vez voy a darte lo bueno Suéltate, yo te amarraré el pelo Conmigo viene para buscar consuelo Y terminamos en el suelo olvidándose del pero Conmigo viene para buscar consuelo